SENS, con buenas energías. SENS Grupo EPM cuenta con una destacada infraestructura eléctrica para garantizar calidad y continuidad del servicio de energía a todos los usuarios en los diferentes municipios que atiende. Actualmente la empresa tiene más de 35 subestaciones en toda su área de influencia. Asimismo, en estas subestaciones eléctricas cuenta con 56 transformadores de potencia. Además, tiene 20.400 transformadores de distribución de energía para garantizar la transformación adecuada de energía que debe llegar a los usuarios. Y unido a estas cifras, la empresa tiene más de 26.000 kilómetros de redes en los 47 municipios que atiende. SENS Grupo EPM trabaja todos los días para modernizar la infraestructura eléctrica con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de energía a sus más de 500.000 usuarios. Porque SENS Grupo EPM es la energía de tu vida. SENS Grupo EPM